En este segundo bloque del resumen semanal de noticias nos vamos a meter de lleno para analizar esta noticia que nos llega desde Chile porque avanza en la despenalización contra televisoras comunitarias sin autorización y por eso la tenemos en línea a Paula Galvez que ella es presidenta de la Asociación Nacional de Canales Comunitarios en Chile, quien nos va a comentar un poco más acerca de qué se trata este avance en términos normativos, regulatorios, para conocer un poco más. Hola Paula, te saludamos. Hola Noelia, un gusto a todos por allá. Saludarlos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y lo primero, como para dar un marco, que vos nos puedas contar cuáles son estos avances o en realidad el marco regulatorio que tienen en Chile para las comunicaciones y que nos puedas contar por qué significa un avance esta modificación que recientemente se ha logrado para los medios comunitarios. Sí, lo que pasa en general en Chile, yo lo voy a comentar en base a la experiencia vivida, nosotros vivimos como experiencia específica en pichilemutv.org que una persecución de parte de algunas entidades estatales que en ese momento nos cuestionaron por estar transmitiendo de forma irregular durante más de siete años, que era que teníamos el tiempo tomado, digamos, del espectro radioeléctrico. En Chile la regularización se habla y se ve desde distintos puntos de vista, pero yo te comentaba Noelia que a mi parecer la regularización viene también por la falta de acercamiento o de saber comunicarse con la política de las comunicaciones, poder cambiar, ¿no es cierto?, el paradigma de la comunicación y eso significa también que el Estado tiene que entender que los beneficiarios finalmente es la comunidad a la que cada uno de nosotros hemos podido lograr llegar en términos cuantitativos y cualitativos para hacer que este proyecto de medios comunitarios se desarrolle en este país y me imagino también en Latinoamérica completa. La regularización obviamente nunca ha estado al día, ¿no?, y a los medios comunitarios y a los medios en general, los medios de comunicación, los gobiernos han sido bastante distantes, por así decirlo, y han tomado una postura a rato bastante extraña, una tóxica, una relación tóxica, diría yo, con los medios de comunicación, en el sentido de que nosotros también no hemos sabido comunicarnos y ahí también es la importancia de que hayan representantes a nivel nacional y latinoamericano para que vayan en defensa de la comunicación y en defensa de los derechos de la comunicación y la libertad de expresión, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, y esta modificación que han aprobado los diputados, ¿qué consecuencias tiene para el sector comunitario? Bueno, a grandes rasgos, la gran diferencia es que antes a ti te pillaban, digamos, transmitiendo en forma ilegal y te quitaban los equipos, ibas a cárcel, ¿no?, y además por multa. Hoy en día el cambio ha sido que ya por lo menos no te van a tomar en presión, pero sí también lo imperativo y lo importante de todo esto es que se regula también las formas de cómo los medios comunitarios tienen que ser y para quiénes es finalmente el fin a la cual están desarrollándose, ¿no? Porque a diferencia de los medios privados, ¿no?, ellos se pueden desarrollar dentro de cuatro paredes, ¿no es cierto?, decidiendo como una productora, tres personas, donde pueden decidir perfectamente cómo comunicar, pero en cambio los medios comunitarios están para y por las comunidades en las que están insertas. Entonces, su rango o su espectro donde sirven es mucho más amplio y ahí sí el Estado podría perfectamente entender que estos son proyectos sociales con intenciones de proyectos ser culturales, sociales y políticos, ¿ya?, y principalmente se desarrollan en las comunidades donde están insertas y en la propia comunidad en la que la valida. Tal cual, a diferencia de por ahí las pymes, como pequeñas y medianas empresas de comunicación, nosotros tenemos la voluntad de modificar la realidad para la comunidad. Entonces, ese es un factor diferencial que, como decías vos, es fundamental que los Estados entiendan y que podamos en realidad conseguir leyes que también nos reconozcan y también nos den su legitimidad. Y bueno, por otro lado, en ese sentido, ¿cuáles son los reclamos actuales o que todavía quedan por parte del sector hacia el Estado para seguir avanzando en materia de democratización de las comunicaciones? Exacto. Mira, Noria, yo creo que aquí entran factores fundamentales. Por un lado, que los comunicadores sepan unirse en la comunicación, ¿ya?, y dejemos de, a ver cómo decir, ser especie de trincheras, ¿no?, de trincheras en el aspecto de que al final estamos los mismos medios compitiendo entre nosotros mismos, cuando también hay que cambiar un poco la mirada de las cosas y verlo desde el espectro más grande. Las comunicaciones es un proyecto muy hermoso que, finalmente, si se sabe desarrollar bien, tiene muy buenos objetivos. Logra acercarse realmente a la comunidad y la misma comunidad en la que la valida desde su entorno, cómo se desarrolla. O sea, entiendan que los medios comunitarios lo que buscan es casi desarrollarse como especie de centros culturales vivos, ¿no?, donde hay una comunidad, una comunidad viva, y es ahí donde hay que ponerle el énfasis, ahí es donde hay que poner las energías, creo yo, y también con ustedes, hermanos, medios comunitarios que estamos uniéndonos, ¿no es cierto?, en pos de que esto, en la práctica o en lo medular, Noelia, se convierta en política pública de comunicaciones, eso, ahí tenemos que dar en el clavo y para eso estamos nosotros como dirigentes nacionales aquí defendiendo esto desde este lado de la cordillera, pero ya vamos a ir para allá, al otro lado de la cordillera, a visitarlos y a conocernos finalmente para que podamos hacerlo más y más representativo y no solo sea el gobierno de turno. Así es, esa es la importancia, ¿no? Como bien mencionabas vos, hablar de políticas públicas que son las que quedan más allá de los gobiernos y más allá de las personas que estamos en este momento gestionando medios comunitarios. Te agradecemos muchísimo, Paula, por esta comunicación, nos alegramos por los pequeños avances y logros que van consiguiendo en nuestro país, hermano. Eso, invitados ya a ser parte de la Asociación Nacional, ya son parte un poquito, ahí agréguenos en el WhatsApp y mientras tanto seguimos la comunicación porque nosotros tenemos uno de los objetivos que es crear la red latinoamericana y la que queremos que ustedes también sean parte. Así que les mando un abrazo, un beso aquí a la distancia y ojalá algún día nos conozcamos pronto. Eso, muchas gracias. Ojalá, hasta luego. Hasta luego. Bien, le escuchábamos entonces a Paula Galvez comentándonos sobre los avances en materia de regularización en el país de Chile, en materia de comunicación, un avance para los medios comunitarios, así que, bueno, felicitamos y compartimos esta alegría. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo.